Amada alma, hace dos años atrás, publiqué en el canal de las memorias una perla de audiolibro que llegó a mí, y no por casualidad, para transformar mi realidad. Últimamente, estoy compartiendo contenido relacionado con la búsqueda del bienestar físico para el despertar hacia una vida más equilibrada, porque considero que la sanación del ser se halla en nuestras células. Las células tienen la capacidad de autoregenerarse. Son la fuente de luz contenida en las moléculas de agua rejuvenecedoras. El principal alimento de estas moléculas es la luz solar. El segundo son las plantas. Las plantas se alimentan de la luz del sol y a través del proceso de fotosíntesis, éstas producen glucosa, que es el alimento del cerebro. Cuando la conciencia no habitaba en el homínido, es decir, cuando no se tenía el fuego de la conciencia para cocinar, el hombre primitivo se alimentaba de lo que le proveía el entorno. Las plantas son la energía limpia del sol para la alimentación celular, junto con el agua y los baños solares. La perla de la que les hablaba es el Evangelio de los Esenios, una traducción de los registros de Juan, sobre las enseñanzas de Jesús para la alimentación y purificación del cuerpo. La traducción del Dr. Adman Burdek-Zikey afirma que los esenios eran vegetarianos y que el vegetarianismo fue prescripto por Jesús. En cuanto a la alimentación, los hábitos de los esenios se basaban en el ayuno, la abstinencia y la moderación al comer y beber, para librarse del dolor y el sufrimiento de las enfermedades físicas y mentales. Por otro lado, desde la antigua India, los hinduistas realizaban la dieta pránica, la cual al día de la fecha los yoguis practican, y que consiste en el consumo de alimentos frescos provenientes de la tierra, para alimentar su prana, es decir, su energía vital. Nuestro cuerpo es un laboratorio cuántico, en el que se desencadenan procesos alquímicos muy beneficiosos, siempre que comprendamos que las células del cuerpo humano, están conformadas mayoritariamente de energía. Cuando despertamos a la idea de que nuestro cuerpo es una fuente de luz contenedora de vida, y que las células vivas funcionan como una batería, que se recarga con energía material de las plantas, y también del agua, y con energía inmaterial del sol, es más sencillo para la mente comprender, por qué los antiguos recomendaban consumir alimentos vivos. Porque solo a través de ellos es posible restablecer las frecuencias de luz de nuestros sistemas energéticos. La ciencia es un regalo que el progreso de Occidente le otorgó a la humanidad, pero en su afán por probarlo todo con la mente, rechazó todo conocimiento proveniente de la espiritualidad, por no ser físicamente probable. La física cuántica intenta explicar con probabilidades un sistema sutil, imperceptible para el ojo humano. Pero un sistema sutil necesita de una glándula pineal activa, alineada a su centro energético. Gracias a una mayor apertura de conciencia, muchas perlas del pasado que fueron halladas, como los manuscritos de Juan que halló el Dr. Siquei en 1923, mientras estudiaba en el Vaticano, son rescatadas hoy en día y estudiadas científicamente, arrojando resultados convincentes para aquellas almitas que buscan pruebas empíricas para implementar. Y fue lo que exactamente ocurrió con el óxido nítrico. ¿Acaso has oído hablar de él? En la década del 70, el farmacólogo galardonado con el Premio Nobel de Medicina 1998, Farad Murad, junto a sus colegas, el también farmacólogo Luis Ignarro y el bioquímico Robert Forchard, descubrieron que el consumo de nitrato, a través de los alimentos, mejora la musculatura vascular. Al consumir frutas y verduras, las bacterias de nuestra boca descomponen el nitrato en óxido nítrico. Un gas incoloro, soluble en agua, presente en la atmósfera que respiramos y que producen las plantas y los automóviles. El óxido nítrico que generan los vehículos son inestables en el aire, porque al entrar en contacto con el oxígeno que producen las plantas, el óxido nítrico se oxida, convirtiéndose en dióxido de nitrógeno. Un gas oscuro, contaminante, producto de la combustión a altas temperaturas, presente en las grandes ciudades. Esta razón hizo creer que los alimentos con nitrato en su composición podrían ser perjudiciales para la salud, lo que llevó a muchas naciones a modificar sus hábitos alimenticios, restringiendo su consumo. Verás, los nitratos son sales que forman parte esencial de los minerales de la tierra. Las plantas lo absorben y lo convierten en compuestos orgánicos nitrogenados que acumulan en sus partes verdes. En el caso de que se cocine una hortaliza, como la espinaca o la rúcula, los nitratos presentes en ella cambiarán a nitritos, un compuesto químico que también se encuentra en la tierra y que es aportado por los microorganismos del suelo que descomponen el abono animal. Ahora bien, lo que realmente es perjudicial para la salud no son los vegetales cultivados orgánicamente, sino aquellos alimentos como la carne y embutidos, que son procesados con sales de nitrato de potasio y nitrito de sodio, para la conservación y eliminación de las bacterias dañinas. Legalmente, se usan estas sales para el curado de las carnes y la conservación de alimentos perecederos, previniendo el botulismo por la ingesta en mal estado de alimentos en conserva, como el atún en lata, quesos y pescados fermentados, salados y ahumados, y productos cárnicos, como el jamón y las salchichas. La correcta manipulación de estos dos conservantes, ralentiza la descomposición de los embutidos y evita el crecimiento de la bacteria Clostridium botulinum, responsable del botulismo. Los nitratos en sí, no provocan reacciones químicas en el cuerpo, pero el nitrito y sus derivados, sí lo hacen, manifestando infecciones en el tracto urinario. También puede desencadenar la formación de nitrosaminas, un compuesto potencialmente cancerígeno, relacionado con el cáncer de intestino. Los nitrosaminas se producen a partir de la reacción ácida del nitrito hacia las proteínas que se encuentran en el estómago. De aquí surge la noción de que los nitritos utilizados en carnes curadas son más riesgosos que los provenientes de los vegetales, pero no por el nitrito en sí, sino por el entorno proteico en el que se encuentra. La directora del Fondo Mundial para la Investigación sobre el Cáncer, Kate Allen, dice que lo cancerígeno no son tanto los nitratos y nitritos per se, sino la forma en que se cocinan y su entorno local. Por ejemplo, los nitritos en las carnes procesadas, cuando se cocinan a altas temperaturas, permite la formación de nitrosaminas, el compuesto causante de cáncer, aunque agrega que los nitritos son sólo una de las causas de contraer cáncer intestinal. Las investigaciones que se han realizado hasta el momento aseguran que los niveles actuales de nitrato y nitritos que se permite añadir a los alimentos son seguros para su consumo y que no aportan a la producción de nitrosaminas. Sin embargo, los médicos pediátricos no recomiendan el consumo de alimentos con altas concentraciones de nitratos y nitritos en niños y en mujeres embarazadas, ya que el exceso en sangre puede interferir con la función de los glóbulos rojos en su misión de transportar oxígeno a más de 15 billones de células, ocasionando una intoxicación aguda llamada el síndrome de bebé azul, término acuñado para describir la coloración azulada de la piel de un recién nacido, que experimentó la asfixia de sus células. A medida que desarrollamos la flora intestinal y un estómago capaz de producir un ambiente más ácido, el riesgo por intoxicación disminuye drásticamente en la adultez. Cuando nos alimentamos de frutas y verduras provenientes de la tierra, y a estas no las pasamos por el proceso de cocción, la bacteria nitrosomona, que puebla nuestra boca, convierte de forma favorable el nitrato y el nitrito en óxido nítrico. En el año 1992, la revista Ciense declaró al óxido nítrico como la molécula del año por ser un regulador biológico que protege el sistema cardiovascular contra los daños del envejecimiento. El óxido nítrico conserva la salud del corazón al dilatar los vasos sanguíneos para la regulación del flujo cardiovascular, neutralizando así la presión arterial, previniendo la formación de coágulos sanguíneos, estimulando el sistema inmune en la prevención de infecciones, potenciando la erección genital y activando el sistema nervioso central. Una de las formas que tiene el cuerpo de producir óxido nítrico es a partir del aminoácido llamado arginina. Esto es particularmente importante en las personas mayores, ya que la producción natural de óxido nítrico de la arginina tiende a disminuir con el envejecimiento, por lo que es importante aumentar su producción, sobre todo cuando existen niveles altos de colesterol, falta de actividad física, obesidad y tabaquismo, todas condiciones que causan enfermedades cardiovasculares. Amanda Cross, especialista en epidemiología del cáncer del Imperial College de Londres, dijo haber observado que el nitrato y el nitrito de las carnes están asociadas con mayores riesgos para algunos tipos de cáncer, pero no hemos observado riesgos asociados con los nitratos y nitritos de las verduras. Si bien los nitratos que se encuentran en las carnes y embutidos son químicamente idénticos a los de una ensalada, la doctora Cross recomienda que las verduras sean la principal fuente de nitrato y nitrito, ya que éstas, al no ser ricas en proteínas, tienen menor probabilidad de desarrollar nitrosaminas. Además de ayudar a prevenir enfermedades como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Actualmente, las investigaciones sobre óxido nítrico son muy populares en la comunidad científica, aportando más de 3.000 artículos por año, pero hasta el momento, ningún estudio ha podido determinar la ingesta diaria de nitrato por persona. Aunque la Autoridad Europea de Seguridad Alimenticia aprobó en el 2017 que los valores saludables para el consumo diario de nitrato sea de 3.7 miligramos por kilo de peso, es decir, que si pesas 64 kilogramos, puedes consumir el equivalente a 235 miligramos de nitrato por día a lo largo de toda tu vida, sin sufrir riesgos en tu salud. Aunque los expertos también sostienen que estos valores están desactualizados y que sería recomendable elevar la ingesta de nitrato, ya que en general es mucho más baja, llegando a alcanzar un promedio de 1.5 miligramos por día. Al mita, todos podemos aumentar nuestros niveles de óxido nítrico si comemos a diario alimentos crudos de estación. La Organización Mundial de la Salud recomienda comer a diario 400 gramos de frutas frescas que equivalen a unas 5 porciones y al menos consumir unas 2 hortalizas crudas para prevenir enfermedades crónicas. La remolacha y la espinaca son las hortalizas que más nitratos aportan de entre 300 a 400 miligramos por comida, siempre y cuando no se las cocine. Los vegetales son sumamente sensibles a la ebullición. Si se los cocina a una temperatura superior a 45 grados centígrados, estos sufrirán una alteración en sus propiedades nutricionales, perdiendo los beneficios anticancerígenos e inmunoprotectores. Muchas verduras alcalinas, como la berenjena y el brócoli, se vuelven ácidos con la cocción. Las enfermedades cancerosas necesitan de un medio ácido para propagarse. Por eso es tan importante comer frutas frescas y hortalizas vivas para mantener el pH equilibrado en el estómago. Durante la cocción, se destruyen las enzimas que necesita el sistema digestivo para sintetizar y digerir los alimentos. Sin estas enzimas, el organismo estará obligado a suplir la falta con sus reservas, destinando una cantidad innecesaria de energía para mantener el metabolismo del cuerpo y se lleve a cabo la digestión. Hoy, la alimentación esenia se la conoce con el nombre de dieta crudívora. Esta se diferencia de la dieta vegana o vegetariana por no cocinar los alimentos orgánicos a más de 45 grados centígrados. En cambio, sí se los puede macerar, deshidratar, triturar, rallar y fermentar. De hecho, los crudívoros no suelen comer productos de origen animal, aunque hay quienes realizan una dieta crudívora, pero integrando huevos crudos, productos lácteos no pasteurizados y derivados apícolas, como la miel, el polen y los propóleos. Y están quienes adoptan esta misma versión, pero incorporando pescado y carne cruda. Almita, antes de adoptar cualquier dieta, sería muy beneficioso para tu salud realizar chequeos médicos que arrojen luz sobre las condiciones de tus células. Adoptar un nuevo hábito alimenticio requiere su tiempo de transición, de autoexploración y descubrimiento de uno mismo. Tomar conciencia será lo más importante para comenzar a observar no sólo las proporciones, horarios y variedades de tus comidas, sino también su elaboración y procedencia. Quienes consumen carnes crudas, y dejo en claro que no es mi caso, son almitas que deben tomar seriamente los recaudos para garantizar la seguridad alimentaria y no sufrir de una intoxicación que atente contra sus vidas. La alimentación evoluciona con el avance de la tecnología, y a su vez, se retroalimenta de los factores socioeconómicos y políticos de una sociedad. Como ciudadanos, debemos comprometernos en la elección de representantes que abogen por políticas alimenticias saludables entre el sector público y el sector privado, con prácticas económicas para el desarrollo de una agricultura sostenible y responsable con el medio ambiente y sus habitantes, promoviendo una dieta diversificada y equilibrada, facilitando su disponibilidad en góndolas con precios accesibles y sin agrotóxicos. Además de instar a las empresas a cumplir con los requisitos legales sobre comunicar el origen e información nutricional de sus productos. El capítulo de hoy forma parte de la investigación realizada para mi nuevo libro, Longevidad Activa, el cual será compartido en diciembre de 2023, con el propósito de ayudar a todas las almitas que busquen iniciar un nuevo ciclo de sanación celular. Mis palabras solo son señales para que en ti puedas encontrar tu verdad. Quienes realizamos esta labor en plena conciencia de amor, consideramos muy valioso tu like y tu suscripción, porque al realizar estas simples acciones, el contenido es reconocido por el algoritmo como interesante y recomendado a más almitas que lo puedan necesitar. Te deseo muchas bendiciones y que encuentres la paz durante todo el camino. Mi alma saluda a tu alma.